Rute tiene duende, tiene esencia, una gente maravillosa que sabe abrir sus puertas y su corazón con una copa de anís, una sonrisa en los labios y el calor de la máxima hospitalidad como norma de todos sus habitantes. Rute es de esos lugares que tienen sabor propio y embeleza con un aroma peculiar que data de 1630, pues de forma ininterrumpida se fabrica el mejor y más genuino licor, el anís que lleva su nombre y es conocido y apreciado a nivel mundial. Bueno, es un producto tremendamente emblemático, el más emblemático que tenemos en nuestra localidad. Se lleva trabajando desde 1630 ininterrumpidamente hasta nuestros días, por lo cual es un sector en el cual ha tenido más de 100 empresas, una singladura importante con 400 algo de años y realmente ha llegado hasta nuestros días y se le han ido adicionando otro tipo de productos. Para elaborar el anís se utilizan los alambiques que están justamente a mi espalda y que están destilando en este momento. Son unas piezas centenarias elaboradas enteras en cobre y para ello se utiliza alcohol, matalauva y agua. Somos distintas las generaciones que hemos estado al frente de la entidad y en este caso nos tocó a mi hermano Javier y a mí estar al frente de la misma, con lo cual creemos un museo vivo, es un museo que se sigue trabajando dentro de él, con lo cual mantiene el mundo de las aromas, un mundo sensorial, puede oler aquí a destilados, en otras salas huele a fruta, en bodega al envejecimiento en madera. Las destilerías del Duende existen desde 1908, teniendo como producto estrella el anís dulce y el seco, habiendo logrado exquisitos espirituosos con fórmulas propias como son el rosoli, un peculiar licor con ingredientes aromáticos como el café, el anís, la hierba luisa y la canela, todo un mundo de sensaciones que hacen el deleite de los paladares más exigentes. Igualmente bien situados en el mercado el licor de hierbabuena y las cremas de chocolate y fresas con nata. Por un lado tendríamos los destilados, que son los que se elaboran en los alambiques, son el anís seco, para elaborar un anís seco se utiliza alcohol, mata la uva, que es la semilla del anís en grano, y agua, en parte proporcional lo que hace que cada fabricante le dé un matiz diferente. A partir de ello se colocan los tres materiales en el alambique, utilizamos como combustible la leña de olivo, empieza a hervir, y solo pasa el vapor a través del tubo que vemos en la parte de arriba. Luego el vapor se condensa en el serpertín, la tubería en espiral cubierta de agua fría y sale por abajo el chorrito del anís destilado. Esta es la esencia pura de root, el anís seco de 55 grados. Como el azúcar no es volátil, el azúcar siempre es un producto añadido. Con una disolución de azúcar y agua se lo añadimos al anís seco y obtenemos el anís dulce. Esta sería la primera de las bases, los destilados. Luego existen los maserados, maserados son los que anteriormente he comentado, son los productos elaborados a base de frutas, plantas o semillas. Y finalmente el envejecido en roble americano, que son el tratamiento que se le ofrece tanto al brandy como al ponche en bodega. Sí, lógicamente hemos ido avanzando. Entonces en los últimos años se han ido incorporando ya nuevas tendencias, como el mundo de la costelería. Hemos adicionado los productos sin alcohol, que son hoy día fuertemente demandados, como es el caso del licor de mora, del de manzana, un pacharán sin alcohol. Tenemos cócteles en piña colada, bosca caramelizado, más los que tenemos preparados para esta campaña. Por su museo son miles las visitas que pasan durante todo el año, pues no hay que olvidar que el anís de rute es una seña de identidad propia en Andalucía y en España. Prueba de ello es que su principal mercado es el nacional, girando en torno a 70.000 los visitantes, que saborean de cerca el ambiente y la historia de una esencia que es parte, inseparable, de la provincia cordobesa. Pues bueno, va por ustedes este brindis en el que seguro puedo confiar. Vamos a brindar con la historia, la esencia y el sabor del pueblo de Rute. Para desearos sencillamente que tengáis una vida bastante más feliz. Y ya sabéis en las fechas que luego, cuando se vaya a acabar el año, os esperamos aquí en Rute. Va por ustedes. Rute. 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 Gracias.